Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Me encuentro en este momento acá En Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote, Jucuarán, Usulután Bueno, he venido con otro video más acá Sobre esta muy bonita propiedad acá De 12 tareas, son 3 cuartos de manzana A cualquier persona interesada a querer comprar una muy bonita propiedad De 12 tareas acá En Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote, Jucuarán, Usulután Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 El precio de esta muy bonita propiedad acá De 12 tareas Es de 35 mil dólares negociables Vemos acá, esta zona poblada en este lugar Vemos Cacerillo cerca Pues acá también está acceso de luz eléctrica, agua potable Entrada Hasta acá, hasta acá la propiedad Y como repito, a cualquier persona interesada a querer comprar una muy bonita propiedad Acá En Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote, municipio de Jucuarán, Usulután Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 El precio de esta propiedad Es de 35 mil dólares negociables Como repito, acá es zona poblada En La Guatera Acá se pueden ver el Cacerillo Todas estas casas acá cuentan con luz eléctrica, agua potable Y la propiedad es grande 12 tareas, son 3 cuartos de manzana Casi la manzana Y como repito, a cualquier persona interesada a querer comprar una muy bonita propiedad acá En La Guatera Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Es zona habitable Como podemos ver aquí hay casas alrededor Y todas las casas que están acá alrededor cuentan con luz eléctrica, agua potable Y como repito, son 12 tareas 3 cuartos de manzana La propiedad es grande Y por cualquier información Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta muy bonita propiedad Es de 35 mil dólares negociables Se encuentra acá En Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Usulután Son 12 tareas, es una propiedad grande Y el precio es de 35 mil dólares negociables Y se encuentra acá En zona poblada Acá se puede ver Es bien parejo, es andable El lugar acá es accesible Como repito Y a cualquier persona interesada A querer comprar una muy bonita propiedad Acá en Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Usulután Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta bonita propiedad Acá de 12 tareas Tres cuartos de manzana Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta propiedad acá De 12 tareas Es de 35 mil dólares negociables Acá en Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Usulután Acá es zona habitable Como podemos ver Hay vecindad cerca Con casa Todas estas casas Cuentan con luz eléctrica Agua potable Servicio de internet Y como les repito Cualquier persona interesada Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta muy bonita propiedad Es de 35 mil dólares negociables Son 12 tareas Tres cuartos de manzana Acá en Cacerillo Las Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Usulután Cuenta con escritura Completamente limpia Solo para traspase de venta A cualquier persona interesada Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Toda esta propiedad Son 12 tareas Tres cuartos de manzana Como repito Es una propiedad grande Y es para vivienda Y se encuentra acá ubicada En Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Usulután Acá todo esto es accesible Y cuenta con vecindad Con calle Y como repito Acá hay casa Está muy cerquita La luz eléctrica El agua potable Como podemos ver Todo este caserillo acá Cuenta con luz eléctrica Agua potable Y a cualquier persona interesada Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta bonita propiedad Acá Es de 35 mil dólares negociables Son 12 tareas Tres cuartos de manzana Casi la manzana Como repito Y acá se puede ver Que es habitable Que hay casa alrededor Es una propiedad grande De 12 tareas Y como repito Cualquier persona interesada Quiere comprar una muy bonita propiedad Acá En Cacerillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Unzulután Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta muy bonita propiedad acá Es de 35 mil dólares negociables Para cualquier persona interesada Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 Y como repito Acá Es habitable Hay casa alrededor Como se puede ver Para llegar a esta propiedad Es accesible Como repito Cualquier persona interesada Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta muy bonita propiedad acá Es de 35 mil dólares negociables Y a cualquier persona interesada Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 Y el precio de esta propiedad Es de 35 mil dólares negociables Son 12 tareas Como repito Y se encuentra acá Ubicada en Casarillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Unzulután Y es accesible Como les repito Y como repito Cualquier persona interesada Quiere comprar una muy bonita propiedad Acá en Casarillo, La Guatera Cantón, El Zapote Jucuarán, Unzulután Puede llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 El precio de esta bonita propiedad Es de 35 mil dólares negociables Se encuentra acá Con vecindad a la par Y todas estas casas Que están alrededor Tienen luz eléctrica Agua potable Bueno, les voy a dejar Este video hasta acá Me voy a desconectar En este momento Del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Chiríilagua Chirilagua Gracias.